Es fácil caer por ti Sin miedo a querer Así las cosas que ves En mí, tu beso en mi piel Yo te sigo a dónde vas Girl in Nueva York Cuatro héroes y otro más Somos tú y yo Y si tengo que esperar Una vida o dos Yo te espero eso y más Para verte otra vez Tú mi miel, mi hoja de té Tú mi noche y mi amanecer Solo para verte otra vez Verte otra vez Que fácil estar aquí Dejarme llevar por ti Las cosas que veo yo en ti Azúcar y mar Azúcar y mar Yo te sigo a dónde vas Girl in Nueva York Cuatro héroes y otro más Somos tú y yo Y si tengo que esperar Una vida o dos Yo te espero eso y más Para verte otra vez Para verte otra vez Mi hoja de té Tú mi noche y mi amanecer Solo para verte otra vez Verte otra vez Tú te espero eso y más Tú mi to路 Gracias por ver el video.